Quiero agradecer bastante con la entusiasmo de la ciudad y agradecer también mi amor a todos los estudiantes. Y quiero agradecer también de que, por el tiempo que estás estudiando este vídeo, no deslizgo y continúo a estudiar porque siempre tengo una escuela que se haya ganado. Buenas tardes, soy Nina de Estudiar, soy bolsera del proyecto Queremos Estudar. Estoy aquí agradeciendo a las personas que me hicieron tanto en este proyecto y hoy finalmente concluí el ensino médio. Espero que continúe ayudando a las personas que no concluyeron el ensino médio. Agradezco el fondo de mi corazón y que Dios les abençoe.